que bienvenido a otro episodio de Fire Emblem Fates Revelaciones estamos en el pueblo como siempre de noche de noche oscura vale y eso sí tengo una novedad compo para vosotros y es que Camila y Keaton son novios Y como en principio la batalla que nos vamos a enfrentar ahora, ahora sí debería ser las dos consecutivas Voy a aprovechar y voy a hacer que tengan ya rango S entre ellos, más que nada porque van a tener mejor apoyo Vale ¿Pero habemos hijo o no habemos hijo? Sí, sí, sí Eh, Camila ¿Qué tal, Kitton? Creo que editas un nombre fuerte En cuanto termine esta frase tienes 10 segundos para reconsiderar esa afirmación No, no, piénsalo, te vas a casar algún día, ¿no? Solo un unfedín podría meterse en tantos problemas y tan rápido Venga, escúchame, el hombre que se case contigo debe ser fuerte, un tipo duro de los de verdad Bueno, eso sí tiene sentido ¿Ves? ¿Y sabes cuántos bandidos me cargué el otro día yo solito? Se me ha olvidado Normalmente me acuerdo, pero eran tan escuchimizados que ni preste atención Me cuesta creer que me estés sugeriendo esto, pero... ¿Quién, yo? ¿Estás dando todos esos rodeos para decirme si me quiero casar contigo? ¿Qué? Psss ¿Yo? ¿Casarme contigo? ¡Qué locura, hombre! Así jamás se me habría pasado por la cabeza Ya veo, habrá sido un error mío Esto, bueno, espera, espera, ahora que lo dices estoy empezando a pensar que quizá ya sabes... Arranca, Keaton Vale, vas a obligarme a decirlo, ¿no? Exactamente, no perderé el tiempo con alguien que no tiene el valor para hacerme la pregunta Muy bien, tú lo has querido Cásate conmigo, Camila Cásate conmigo, Edri Mira, he encontrado por ahí un anillo para ti y todo, es muy chulo Camila, vas a acabar conmigo, di algo Acepto tu propuesta, pero el anillo no ¿Qué? ¿En serio? Eres jovial y amistoso y aún así, escondes ese intrigante olor a sangre bajo toda esa fachada Me atraen todas las facetas que has intentado mantener ocultas No sé muy bien a qué te refieres, pero ¿lo dices en serio? ¿Te casas conmigo? Con mucho gusto ¡Guau! ¡Menudo día! ¡Gracias, Camila! ¡Sí! De ahora en adelante, va a ser todo así, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Qué raro Es un poco intrigante Me atraen mucho esa faceta que intentas mantener oculta de sangre y muerte detrás de ti Porque como soy una sádica extraña, pues me atrae Ah, vale ¡Vay, Camila! En fin, ¿qué vamos a salir? ¿De acuerdo? Entiendo ahora que deberíamos de tener hijo, ¿no? Claro De tal palo, tal astilla Aquí tomba a la puerta que lleva al reino sideral donde vive su hija, Beluria Sin embargo, el grupo sufre una emboscada al llegar al bosque que hay de camino Pero no vamos a hacer eso, ¿vale? Porque, por lo que me dijo SN, si afrontan los desvíos después del capítulo Imagino que 17, haber completado el 17 Los hijos ya te salen directamente a nivel 20 Bueno Lo cual estaría guay en el sentido de... No, además tampoco daría tiempo a subirle y tal... Venga, va, pues... Llamas blancas Recordad que nos vamos a otra vez a cañón sin fondo Vas bien cargado de... Vas bien con... Sí, 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 sí Fastos y todo eso Sí, sí, sí Vale, vale Bueno, aquí están Nori y Hosido atacándose entre ellos Ningún ataque Norio logrará romper mis defensas El señor Yoma me ha encargado de asistir a la señora Hinoka en la defensa No fallaré, aunque pierda la vida en ello No sufras Yokibura, he regresado Madre mía Y ahora aquí, reventándolos de Nori Señor Yoma Dos menos ¿Lista para seguir noqueando al enemigo, Scarlet? Oh, ya lo creo Y ahora Scarlet Es que Scarlet es la... La Camila Digamos, por el tema de... Ser la misma unidad equivalente de Hosido Señor Yoma Me alegro de ver que regreséis sano y salvo Qué bien sentas volver Siento que hayas tenido que ocuparte de todo tanto tiempo Hey Con esas lentes seguro que tienes una vista de lince ¿Me podría decir dónde puedo conseguir un par? ¿Qué? ¿Quieres tú? Ah, he olvidado hacer las presentaciones Este es Scarlet Forma parte de un grupo de la asistencia de Nor Nos hicimos amigos en Cheve Y ella ha vuelto conmigo para echarnos una mano He venido con otros guerreros Nos ayudarán a defender el castillo de Shirashabi Es un placer conocerte Ah, entiendo El placer es mío Por cierto, Yukimura Me topé con Broda en nuestra ¿La señora Broda logró llegar hasta allí? Así es Me pidió que me viniera a ella Para tratar de poner fin a la contienda Eso mismo me pidió a mí Cuando coincidimos en el fuerte Jinja Dijo que si deseaba ayudarla Debía reunirme con ella en el cañón sin fondo Y que debía llegar antes de que los tiros de Hosido y Enor Cambiasen de color Aseguraba que había mucho más que contar Pero que no podía revelar Así que nos dijo lo mismo los dos Broda no suele mentir Esa cualidad de líder suya hace que atraiga seguidores común y mal De hecho, recuerdo que cuando era niño tenía envidia de ella Desde pequeña ya presentaba las características de un líder sin igual Y sabes, parecía una tontería tener la envidia, ¿verdad? Señor Ryoma Me pregunto si aquello tuvo algo que ver con el hecho de que la traicionara ¿Qué quieres decir? El día que los Norios vinieron a ir a estar a una Broda Yo estaba presente Si hubiese sido más fuerte, podría haberlos detenido Falté a mi deber de hermano mayor Lo supe entonces y sigo culpándome por ello No sé si hice todo lo posible para protegerla Y todo por culpa de los celos No debería sentiros así No podríais haber cambiado lo que pasó Por aquel entonces erais muy joven Y aun teniendo la fuerza que tenéis ahora Resulta imposible pensar que hubierais podido cambiar lo que sucedió aquel día Lo sé, lo que dura Aún así, quiero intentar comprender por qué me siento así Por ello iré al caño sin fondo He decidido confiar en Broda y lucharé por su causa Ahora que ha vuelto de Nor, que se ha recorriado Nor Basicamente, ¿no? Creo que es la única forma de reírme por no haberla protegido Ryoma, no te voy a pedir más explicaciones Pero si vas a luchar por Broda, me uniré a ti Gracias, Scarlet Y viene Hinoka Hola, Ryoma Hinoka, veo que has hecho un excelente trabajo protegiendo el castillo Siento hacerte esto, pero... Sé que acabo de llegar, pero he de partir de nuevo Broda necesita mi ayuda en el caño sin fondo Quiero que te quedes aquí junto a Yukimura y prosigas con tu DP No, Ryoma, esta vez iré contigo ¿Qué? Te he oído hablar con Yukimura No eres el único que se siente culpable por el rapto de Broda ¿Recuerdas por qué decidí iniciarme en el manejo de la Naginata, verdad? Por supuesto, lo hiciste para poder rescatar algún día a Broda, ¿no? Correcto No puedo expresar cuánto me arrepiento de no haber protegido a Broda Una y otra vez pienso, ojalá hubiese sido más fuerte o mejor luchadora Podría haberla protegido Pero luego, el día en que decidió no apoyar a ninguno de los dos reinos Me sentí traicionada Acabábamos de recuperarla y nos dio la espalda Su decisión me dejó aturdida y una vez más no pude intervenir para cambiar las cosas Pero he tenido tiempo para pensar y ahora sé que voy a poder ayudarla Quiero demostrarle a Broda que creo en ella Soy su hermana mayor y quiero estar a su lado hasta el final No sé por qué, pero no me sorprende que seamos tantos saludos en esta familia Lo siento, Yukimura, parece que vas a tener que ocuparte de defender este castillo solo No me deis más que problemas No os preocupéis por el castillo, señor Ryuma Lo protegeré hasta que regreseis Gracias, Yukimura No obstante, lo haré con una condición No podréis quejaros si el castillo no tiene el mismo aspecto cuando lo dejasteis No le sucederá nada a la sala del trono, eso por descontro Pero no puedo asegurar que los aposentos sobre todos los vuestros no sufran daños Todo puede pasar en tiempos de guerra, ¿quién lo sabéis? Por supuesto Además, habéis de proponerme que regresaréis, Josido, Neita, a la subfamilia real Claro, Yukimura Tuve las gracias, Yukimura, prometo que regresaremos En ese caso os deseo una buena cacería Es hora de partir No podemos perder ni un solo instante Pronto los tiros cambiarán de color Y habrá algo parecido en... Campos de lava En... no Ni idea Madre mía Cañón sin fondo Pues está un poco calentito la cosa, ¿no? ¿Campo de lava? What the fuck? Sí, eso parece Ahí no hay nadie Parece que ni Ryuma ni el príncipe Sanders se han dignado a unirse a nosotros No tiramos la toalla tan pronto Los cielos de Nori Hoshido aún no han cambiado totalmente de color ¿Eh? Qué guapa la escena, ¿no? Ya no queda mucho tiempo Empieza a ser difícil diferenciar la noche del día No tenía ni idea del aspecto que tendrían los cielos al cambiar de color ¿Eh? Se acerca a alguien Tan, 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 tan Tan, 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 tan ¡Made mía! Son Hans y sus tropas En vez de recibir apoyo de Sander ¿Hace que nos ataquen? No puedo creer que esté haciendo esto Esta, esta es tu respuesta, Sander Escúchame, broda Has de ser fuerte No podemos perder ahora Si no, todo lo que hemos hecho habrá sido en vano Seguidme inútiles Tiraremos a los hosianos y a los traidores por el cañón ¡Made mía, Sander! Eh, aquí Camila la revienta cosas y Takumi igual, ¿sabes? Es como, hala Fallo, 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 fallo Fallo, fallo ¡Dios mío, qué de enemigos! Ni un paso más No permitiré que le toques ni un pelo a mi hermana Hola, ¿qué tal? ¡Dios mío, que de enemigos! ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Madre mía! Perdón por hacerte esperar, Loda No te preocupes, hemos venido a luchar contigo ¿Habéis visto el ejército enemigo? Parece que se avecina una batalla increíble Habéis venido todos Es increíble, incluso Hinoka está aquí Ahora podemos decir que tenemos la victoria al alcance de las manos Me alegra que hayáis optado por creer en nosotros En Broda Sí, dentro de un pie está agradable de reunión en familia, señora Hinoka Pero, ¿se os ha pasado presentar a vuestros leales vasallos? ¿Azama? ¿Eh? ¿Quién eres? Me llamo Azama Si cometéis errores o os hacéis daño, puedo enderezar la situación Vamos, que este puede hacer rescate y puede curarte Soy Setsuna Se me da bien el arco Azama, ¿me estás pisando el pie? Me perdones Bueno Como bien ha dicho Azama, estamos... estos son mis dos vasallos No los juzguéis por su apariencia, siempre acuden cuando se les necesita Broda, después de tanto tiempo, por fin estoy contigo Me alegra que podamos volver a luchar juntas Gracias, Hinoka Gracias a todos los que habéis venido No hay ni... tiempo... no hay tiempo para reencuentros emotivos Todos a vuestros puestos ¡Chan, chan, chan! Bueno, y después de... Comienza la batalla Prácticamente más de 10 minutos de conversaciones, ¿Varis? A ver, visualiza el mapa primero, ¿no? Y... y luego decides qué unidades vas a tener A ver Dios, es enorme Sí, y entiendo que tenemos que coger e irándole esto para hacer que la disca os extinga las llamas, ¿vale? Entiendo que... Así bloquearías por un lado o... Claro, por ejemplo, aquí quitaríamos las llamas Ajá Y luego, volviendo para atrás, podríamos volver a pasar por aquí Pero en las venas dragón solamente se hacen una vez Esto va a ser complicado, ¿eh? Pero mucho Esto va a ser complicado y además es que tenemos aquí el grupito este que este debe resistir ¿Vale? Lo bueno que tiene este es que imagino que puedo activar la vena dragón Y más o menos por este lado, a no ser que los enemigos puedan atravesar Que lo mismo pueden atravesar sufriendo algo de daño, pero pueden atravesarlo En fin Vamos a ver unidades que llevamos Llevamos a Broda, llevamos a Sakura, llevamos a Camila, a Zura A Shura, a Keaton, Jacob, Kaden y Takuni Mi duda es... Yo... Yo cogería... ¿Los avos funcionan mejor aquí? Yo quitaría aquí, como funciona muy bien el tema de... Yo quitaría a Kana Que aún no la tenemos promocionada ¿Vale? Por falta de tiempo y demás Yo lo voy a quitaría a Kana Y metería a Kaze Quitaría a Jacob Ya que tenemos a Ninja Kaze Y metería a... A Midori ¿Vale? Que Midori se está promocionada O Hayato, una de dos ¿Vale? Aunque yo creo que voy a coger a Midori para que se vaya chetando y demás Además lleva la Yumi de hierro más tres ¿Vale? Y vamos a empezar A ver qué tal va la cosa Brother, parece que hay muchas venas dragón en esta zona Puede que al activarlas podamos controlar las llamas Sí Aquí tenemos a Azura La evidente Azura la evidente Captain Obvious Venga, va Vamos a aprovechar Tenemos a Setsuna Lo que pasa es que está en el lugar más... A ver, tú te mueves por aquí O sea, a los de arriba evidentemente... Vale, tú llegas hasta aquí Ok Entonces, vamos a aprovechar Señor Rayinto Cargase usted a la hostilidad Además tiene 34 O sea que si no fallas, que no tienes por qué Porque es un 98 Ahí está Se los carga ¿Cómo te he echado de menos? ¿Cómo te he echado de menos, señor Rayinto? Es que es el señor ejército de un solo hombre, ¿sabes? Vale, 8x2, él nos hace 0 de daño, lo cual está bien Y con Scarlet mayor apoyo que con el otro, que no ataca nada Así que podríamos hacerle 16 y 9 23 O sea, quedaría vivo O no O no Porque Scarlet ya empieza con sus críticos Claro, ya va con su hacha asesina ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que Scarlet, claro, venía con su hacha asesina y reventaba Me ha quedado a gusto Vale, y más o menos el grupito de aquí arriba lo tenemos a salvo, ¿vale? No obstante, hay que tener cuidado porque este lleva lanzado a 0, lleva lanzado a 0 Vale, tenemos que buscar de todas maneras a ver quiénes tienen armas especiales ¿Y el jefe dónde está? El jefe, como no, el rizón aquí arriba con el tomahawk y todo Vale, entonces, dicho esto Si activamos esta de aquí Podremos lo mismo rejuntar las tropas Yo propongo, si acaso Este va a ser el camino difícil, ¿vale? Si abrimos el camino por aquí y juntamos a todas las tropas Podemos ir en línea recta por el jefe Y te fijas Subiendo todo por aquí Vale Entonces, yo aprovecharía y haría eso, ¿vale? Entonces, tenemos aquí uno que va con hacha a 0 Ok, pues vamos a coger a... Quito, que ya tiene apoyo ese con Camila Camila la vamos a poner aquí para traer al otro Le doy a esperar, ¿de acuerdo? Y el resto de tropas las movemos para acá Vale, vamos a dejar este flanco totalmente desprotegido Porque nos va a interesar Digamos que va a ayudarnos el camino Una pregunta ¿Segura le has podido comprar el arco ese de alcance 3? Eh, no, ese te aparece de forma random Qué pena Vale, y vamos a fin Ahí está Pena por nosotros En el caso de que nos den aza el C7 Nosotros lo reventamos con 34 Es que está Con el hacha de hierro más 3 Es que mira, mira, va a decir Pa Es que, es que... Camila está muy OP Está muy OP Madre mía Vale Bueno, pues vamos a ver Esa verna dragón La de abajo, ¿qué es lo que hace? Eh, esta La que tienes justo enfrente, sí Pero nosotros podemos otra vez a por aquí Sí, no, pero quiero saber que... Claro, la apagas o la enciendes Apaga esa, ¿no? Claro, pero a mí no me interesa Vale Lo que me interesa es coger Porque te fijas por aquí A no ser que haya... Encima del lancero haya una Esta en principio no se puede apagar Pero podemos pasar por aquí Tranquilamente en línea recta, ¿sabes? Sí, en principio, sí Ahí está ¿Sabes? Y por aquí van a pasar enemigos Entonces el cuello de botella Donde va a estar la mayor batalla Va a estar aquí Vale Entonces lo que nos interesa ahora Es coger Vale Vamos a colocarnos aquí Sitios donde no puedan darnos Porque entiendo que llevan armas De arcance De dos huecos Vale Ahora aquí Te separo Ahí está Vale Y movemos todas las tropas por aquí Sin darle a nada Aunque no descarto Que si tapásemos aquí Estos se quedarían aquí encerrados, ¿no? Estos dos se quedan aquí encerrados Claro, la idea es Tú activas las llamas Y el resto no se apagan Claro Yo activaría esta Pero el resto no se apagaría Solamente hace función esta Entonces Este mago se quedaría encerrado aquí Junto a estos dos Pues no es una mala idea, la verdad Venga, de momento Lo que pasa es que has perdido Una oportunidad de hacerlo No, no te preocupes Si es menester se hará Y si no, no pasa nada Vale Y ahora tú coges Vienes Cantas Hola, ¿qué tal? A lo mejor incluso con Al cantarle Este te llega a la vena dragón Y puedes encenderla Pues no lo sé Sí Pues mira Ven a dragón Y los dejamos encerrados Ahí está Y ahora debería cambiar el alcance ¿Ves? Ahora, ni llegan aquí ¡Qué bien! Vale Y están encerrados Oye, pues buena idea Y Camila O sea, Azura Pero en principio Puede pasar por aquí Ahora vamos a tentarnos En el problema de aquí ¿Vale? A ti te aparto Que siempre estás en medio Machote Aún así Tiene el lanzado a cero ¿Vale? Pero no pasa nada O sea, cogemos 13 por 2 26 y 1 27 Pero ya le dejamos tocar Bueno, bueno Y llega la otra con su crítico ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aún así Le ha hecho un crítico de 3 puntos Sí Que le hacía un punto de daño Bueno Vale Que barbaridad de crítico ¡Qué locura! Vale Tú llegas A ver, te desactivo a ti Para ver el rango Tú llegas aquí Vale Entonces vamos a coger Y voy a poner Aquí de primeras Que haga de tapón Al señor Rayinto Si es que Es la calle esta unidad Madre mía Si es que lo revienta todo O sea En fin Si es que lo revienta todo Vale Y además no me llega Pero completamente libre Bien Y además es que no me llegan Vale Vale Pues que sigan viniendo Estos Quieren rodearte ¡Ah! Mira Mira eso Las llamas arden de forma distinta Parece que se avivan Y se apagan Siguiendo un patrón O sea Lo que era nuestro plan Ahora se acaba Y era el galete Sí Pero bueno Parece que se encienden Y se apagan Siguiendo un patrón Lo cual Bueno Bueno pues Puedes tener un patrón A ver Veintiséis Vale Y tú De todas maneras Brody no sé si es buena idea Meterlos ahí Porque imagínate que ahora Se vuelven a encender Pues le doy Y le doy a la vena dragón Y desbloqueo el camino de nuevo Ya pero A lo mejor sería mejor Intentar reforzar las unidades Solo en el lado izquierdo Poner a las más fuertes En tu Digamos En el lado más expuesto Y No te preocupes Bueno vale Vale Ahora cogemos Reventamos Va a ser una batalla complicada Porque el escenario Es complicado Pero bueno Ahí está Reventado Madre mía Si es que Aquí vas haciendo limpieza Aquí sigues expuesto A ver ¿Expuesto a quién? A los magos A los magos Vale Pero para ello Voy a meterle Aquí a Kaze de apoyo Vale Que le dará Más uno de movimiento Hay más Y que no me pueden atacar Dos veces Ahora Tú vas a venir En teoría Este arquero Tiene alcance hasta aquí Pero hasta aquí no Vale Entonces A ver cómo podemos hacer Para cargarnos a este Bueno De una De una Básicamente Básicamente Digo Ahí está Venga Reventado Fresh meat is the best Y encima consigue Pescaete Vale El problema ahora Es que No te preocupes No te preocupes Vamos a dejarla por aquí Vale Y vosotros Ahora vas a aprovechar Vas a aprovechar Te vas a venir Por aquí Vas a traer Te lo cargas Tú solito A ver cómo vamos Vale Reventado Vale Lo bueno que tiene El señor rayito Lo bueno que tiene Es que Además vamos a ponerle aquí A Scarlet de apoyo Para que no Encima no pueda atacarle Dos veces Vale Para que no pueda atacarle Dos veces Tú te vas a quedar aquí Tú pues si curar Ok Y ahora ¿Cómo podemos hacer aquí Para hacer un poquito De limpieza Vale Tú también vas a venir aquí De apoyo Diría yo Vale Tú te quedas por aquí Tú también Relativamente cerca Te vas a venir por aquí Vale Objeto A alguien Pero no sé muy bien a quién Vale Y te vas a tener aquí De apoyo A este Vale Y dejamos a Azura Por aquí Vamos allá Ahora Aunque sean dos Solo nos da el primero ¿Vale? Y te lo cargas A la primera De hecho Ahí está Además ganamos escudo Nos lo cargamos Vale Siguiente El problema es que Había un poco porcentaje De que nos diera Y nos han dado ¿Sabes? Bueno 44 de que nos dé Y nos da Y nos da Es que siempre Te tiene que dar Madre mía Bueno a ver 16 16 Lo cual es Un daño importante Buena 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 Señor Rayinto Muy buena Señor Rayinto Y encima Con Cris A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Madre mía Si es que La gente que hace Conquista Está enamorado de Xander Pero yo A mí que quieres que te diga Riuma me encanta O sea Es una unidad Estupenda Madre mía Que te hace críticos Como Rosquilla ¿Sabes? O sea Es que Las rayitos Las rayitos ¿Sabes? No está mal No está mal Solo Si te fijas Aunque parece Un mosquetero Casi Bien Muy buena Vale pues A no ser que reciban Refuerzos De alguna manera Ahora ¿Cuáles apagan? Vale A no ser que reciban Refuerzos De alguna manera Les he Le diezmado Medio ejército Bueno Tampoco te fíes En un momento ¿Sabes? Vamos a ver No te fíes Tampoco A ver Vale Vamos a coger aquí Y reventamos Vale Vale Veintiocho y doce Porque este arquero está promocionado Vamos allá Dios mío Ahí está Como mola Madre mía Es como Yo lo Cargándote a gente Eres tan cute En fin Vayamos Bastón Floral Te curo Ahí está Es que Camila Tiene un punto ahí Sádico Que es muy extraño Muy extraño Entre eso Y luego el rollo Hermana sobreprotectora Barra Sádica No Barra No sé Muy bien Como Incesto Incestuoso Que asco de daño Le haces Por Dios Es contraproducente Ese daño En fin Atacamos ¿32? No le quitas tanto Sí, el problema es que Es que la tenemos ahí Equipada Y eso va en nuestra contra A ver Claro Tú puedes atacarles A estos 14 Un beciso Tienes probabilidad De crítico Tienes probabilidad De crítico Vale Pero no haces crítico En fin Bueno Madre mía Vale A ver como lo hacemos Porque me preocupa A ver el daño de este Y el daño de este Ok O sea que En principio Ahora De apoyo con el señor Rayinto Le llevamos 8 16 Y 15 Bueno Vale Y luego aún tenemos El apoyo de la arquera Por detrás Vale Ahí estamos Vale Sí Yo creo que la arquera 20 Sí Vale O sea Le quedan 5 de vida Malo sea Malo sea Por Dios Hombre Son 77 Lo que tiene De Lo sabía Me lo estás A tomar por saco La arquera ¿Me lo estás diciendo En serio? Que ha sobrevivido El tío Con un culo De vida Ahora tal y como La tienes En el siguiente turno Como te descuides A la carga Como no la cures Ya Y como la curo A Zama A Zama Está disponible A Zama Le tienes arriba Y está disponible No Pero ya lo he usado No Sí Para curar a Ryoma Primero No Holy shit Pues despídete de la arquera Vale pero Tú tenías un rescatar ¿Verdad? No Ah claro Esta no tiene rescatar Sí Bastón Rescatar Dime que llegas Por favor A Setsune No llega Pero Pero Si la subo aquí arriba Si la subes ahí arriba A ver donde llega Azura Azura llega hasta aquí Vale Sube hasta ahí Hasta aquí No hasta un punto más allá Bueno sube primero Azura yo creo A ver Espera No para que vaya a subir a Azura Primero tendrá que cantarle Claro es verdad Voy a esperar Bueno nos sentimos el corte De acuerdo Se nos ha acabado un poquito la cinta Pero no pasa nada Básicamente Básicamente tenemos condenada A Inoka Seguramente Tenemos Muerta A Setsuna Así que Yo decía que parecía fácil Pero Que fácil Nos estábamos diciendo que fuera fácil Que 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 era llevable Cuanto menos Pero No está siendo así No está siendo Ni mucho Pero es así Vale Vamos a separar Te separo ahí Ahí está Ahora Tú vas a venir aquí abajo Te cargas Al arquero Vale Espero que no te haga 12 años Malo sea Y además tienes un 27% A hacer crítico Pero bueno No pasa nada Si tenía 27 de vida Ah Pues ni me había fijado en la vida Ni me había fijado en la vida Pero estoy Estoy bastante preocupada Y ahora Tengo a este Que le puedo poner aquí Mira Si vas a sacrificar A Setsuna O sea Entre Setsuna y Keaton Yo me quedo con Keaton Honestamente Puedes ponerle de apoyo Si quieres Pero De apoyo A ver si hace algo Pero Él se la va a cargar Si Con un 81% 22 de daño Es que tiene todas las papeletas Bueno Pues Setsuna Adiós Adiós Muy buenas Lo siento Señora Hinoka He hecho todo lo que he podido Pero no ha sido suficiente ¿Te lo he dicho o no? Me cago en la puta No, 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 no No, no, no Buenísima 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 Que es 67 Que grande Vale Pues Acabemos el trabajo Tu vas a venir aquí En teoría Con un 13 No Pero Si yo cojo Y te hago así Te reviento Claro También te digo Tampoco es que hayas hecho Ninguna cagada Antes Quiero decir Simplemente has tenido Mala suerte Con el porcentaje De daño Y ya está Y luego has tenido Buena suerte En que Hinoka Haya sido capaz De evitar Ese Esa muerte segura ¿Sabes? Vale Y tú llegas Y revientas o no Lo mismo Espérate Pero si te pongo aquí Ataque Con hacha de mano Me ahorro La posibilidad De que me pueda dar Sí Pero no te lo cargas Del todo Bueno Para eso ya tengo A Tito O sea Lo dejas con Un punto de vida Pero ojo Que Y le quita seis ¿Sabes? Pero sigue teniendo Un punto de vida Claro Es que no Con las pasivas No les puedes quitar más Vale Y ahora coges Ahí está Reventaete Vale O sea Estoy Estoy Asustada Preocupada De todo A ver Veamos Panorama Tú no llegas Y el único Que queda por la zona Es este arquero Vale Vengate Venga A tu Vasaya A ver Tienes dos posibilidades Que un 70% Hace los 8 de años Venga A tu vasaya Venga Ahí estamos Es que no sé a qué nivel Estará A nivel 17 Madre mía Si es que aquí Tienes que venir Promocionado Lo que pasa Es que anotas Vale Pues Ahora tú vas a venir aquí Vas a separar Ahí está El curandero inútil Por aquí Vale Y Aquí lo que me preocupa Es Este Que lo reventamos Y se atrapas Pasa que estás dejando Muy atrás aquí Tony No Pero no te preocupes No te preocupes Con la parejita Son muy autosuficientes Vale Y aquí Que tenemos Al arquero este Pero no te llega No No me llega Vale Aquí vamos a juntar Cogemos Separamos Ahí está Y Azura Espera Azura Si subes arriba Esa avena dragón De arriba A la que justo llega Azura Eh No se apaga Si Lo digo Porque así Todos podrían subir Eh Pero puedo hacerlo El siguiente turno Básicamente ¿Sabes? Es que ahora Imagínate Que cojo Le doy Y así de tú No se alterman Otra vez Los juegos Y ya no puedo pasar ¿Me entiendes? Vale Entonces Voy a quedarme Por aquí Cerquita De todas maneras Para que con la pasima Me vaya curando Voy a dar la avena dragón Vale Yo has razón Pero la de arriba No se ha apagado Porque como esa La has puesto tú Creo Vale Pues Midori Que tú sí tienes En teoría La avena dragón ¿Ves? Y así ya todos Pueden pasar Ahí está La desactivamos Vale Lo que pasa es que Estos dos pobres Ahora tienen que hacer Todo el recorrido Por la izquierda Vale Esta cual quita Eh Vena dragón De esta Claro El problema es que ahora El arquero que hay A la derecha Pues por aquí Ya ves tú ¿Sabes? Ahora Tú vas a venir Aquí Esperar Tú vas a venir aquí Con la pasiva En principio Te puedo curar Vale Y mientras tanto Voy a poner Al señor Ryoma Aquí De apoyo a Scarlet Para cargarme Al bárbaro Que viene por ahí Vale Vale En principio Si ahora Cojo Te meto aquí Voy a subir todas las arriba Y me quito de problemas ¿Sabes? Sí Parece bien Vale Está quedando un episodio Bastante largo Sí, sí, sí Pero Quieres Hacerlo largo Porque van a ser Complicadas batallas Todas ellas ¿No? Sí Para que Que ya está durando mucho Así de todas maneras Y a vosotros Os gustan los episodios largos Aquí sí Al fin y al cabo Bueno 18% haciendo Es 19 daño Vale Si 26 por 2 52 Si lo cargas A tu casa Antes de que al tío Le dé tiempo a decir Ni mu Ni mu Vale Pues ¿Ves? La pasiva Poco a poco Y Y está Está la cosa Ya en fila Pero no te confíes No te confíes Porque Es un Está siendo O sea Yo creo que Cuando menos te lo esperas Este Este escenario Cuando menos te lo esperas Te la lían Tiene mucho truco Este escenario Vale Tú vas a estar por aquí Tú vas a estar por aquí Tú también Esta la dejas ahí En la retaguardia Y así La pobre mía Que siempre va remolque Tú vas para acá Esperar Y ya que no llegas Donde está broda Para curar la compasiva Pues Cántala Le canto Y te acerco a ti Que a todo esto Midori era Mercader Mercader La profesión suya Era boticaria Y promocional Es mercader Ahora Pero boticario No cura Bueno Ahora tiene Que puede utilizar Si quiere lanzas Y arco Pero no cura No O sea Recoge hierbas Pero no sabe utilizarlas Vaya Básicamente Es mercader De hierbas Bueno 38% Hacemos 14 daño Nosotros Todas las probabilidades De reventarlo Reventarlo Madre mía Rioma Rioma Hay que mantenerlo Pero vamos Os digo yo Que se ha gerido De un solo hombre Se ha gerido De un solo hombre Vale Ahora que ha pasado Que ha pasado Que que Pues que se ha activado La vena de aquí abajo Vale Ahora aquí tenemos A este Y a este Arco asesino Encima va Entonces vamos a coger aquí Vale Donde llega cada uno Este es Digamos Aquí llega Este Y este Vale Pero lo voy a juntar Hanse donde llega No Hanse no llega Vale Y este tampoco Vale Mientras tanto Voy a acercar a todo Vale Ya dejamos por aquí Y esto ya está Al menos esta parte Ya está finiquita No sé Esta parte ya está Finiquitada Porque Hans Luego le podemos darle En plan Matarle Fácilmente yo creo El problema es que No te llegue La última hora Y cuando ya te hayas cargado Estos dos Atrayéndolos con el cebo De digamos De Ryoma No te llegue Hans Y O sea No te llegue Y se cambie otra vez El escenario Y te venga más gente De por abajo ¿Sabes? No, no creo Ahora Tú te pones Por aquí Vale Tú para acá Azura Siempre a remolque Bueno ¿Y estos qué? A veces Porque los has mandado A la otra punta del mapa Pero es que Azura siempre va por detrás Siempre va más lento Vale Tiene Vale Te hace uno de daño Menos mal Que vas con Con Ryoma De frente Si hubieras llevado a Scarlet Podría haber sido Un desastre Por eso Pero ha sido listo Por eso Bueno Ryoma Sube a nivel 5 Ya empieza a ser Ya pende Fobos Y conseguimos Arco Asesino Y ahora Siguiente escena A ver cómo va A ver Sobra Tenía miedo ahí Había un 15 Era como Fobos otra vez Muerte Destrucción Crítico Reventado Si es que está Reventadísimo ¿Sabes? Mola Vale Tenía que mover las tropas enemigos A lo tonto Te vas a hacer este En un episodio En un episodio O sea Sí, sí Bueno Pues esto ya está Esto ya está Porque tú vas a llegar aquí Y vas a decirle Hola, ¿qué tal? Vengo a A reventarte Un poquito Joder Pero así Este hombre Hace críticos En todos los turnos Casi O sea Qué maravilla Por favor Aún así A ver Te has quedado Con el rango Del otro Ah, el achero El achero Vale Y ahora vamos a coger Y al resto Lo vamos a sacar del rango ¿Vale? Ah, claro Porque ahora de repente Se ha quitado el fuego de abajo El fuego de abajo Qué pena, tío Porque estás justo encima De una vena dragón Podrías haberla encendido Ya, bueno Pero ya, seguro A ver Y... Vale Ya es básicamente Puedo atacarme Solo este Y ya solo que haya Hans Y va a ver Oh, que me protege y todo Madre mía Cómo es mala Y otro fuego Venga Madre mía Señor rayito Es que encima No me hacen nada de daño O sea Señor Ejero Auténtica maravilla Bueno 28 por 2 Estaríamos hablando de Eh... No, no 56 Es solito Y el 0% Que le haga 14 años Ya está No, ya acabamos la batalla Venga Pues venga Muajaja Espero que estéis todos listos Para morir De hecho Me importa un comino Si lo estáis o no Cuanto más muertos Mayor será La extenso que reciba Cuando recompensa Conde Hans No Tuque Hans Sí Eso suena estupendamente bien Pues suena mejor conde Yo creo En fin Y encima crítico Lo va a revivir En plan de A mi hermana no la tocas Y ya estaría 84 Muere a manos de alguien como tú No puedo soportarlo Tío Que has muerto a manos de un príncipe heredero Yo creo que podrías darte por contento Sí Y además sube a nivel 6 O sea Ya está En una Pues Fase superada Y además los haces En vez de ser solo Camilo y Quito Me encanta Ah Entonces este es el El caño sin fondo Lo hemos logrado Hemos ganado La batalla ha terminado No No os relajéis todavía Esto aún no se ha acabado ¿Qué? Mirad ahí Madre mía Madre mía Madre mía My Goodness ¿Es el Ago? ¿Nor también nos manda a su ejército? Ah Es Iago Sí Con que Hans ha sido vencido Qué lástima Ha sido un buen peón Madre mía Madre mía